qué tal aquí te tengo un nuevo vídeo tutorial en esta oportunidad te voy a mostrar cómo descargar tus propios vídeos de tu canal de youtube para que los tengas en tu computadora o en el lugar que tú deseas no a lo mejor es realizar un vídeo que desea recuperar y no lo encuentras en tu computadora en tu usb o no los no lo has archivado en google drive dropbox one drive etcétera pero lo tienes en tu canal de youtube en este vídeo tutorial te voy a mostrar cómo descargarlo bueno para comenzar vamos a entrar a www.youtube.com y en la parte superior derecha de tu canal de youtube vas a entrar a acceder clic en acceder y te va a mostrar el login como si iniciara la sesión en tu cuenta de gmail vas a colocar tu correo electrónico luego tu contraseña no bueno luego antes de colocar tu contraseña vas a colocar tu correo electrónico luego siguiente te va a solicitar tu contraseña y luego de ingresar tu correo electrónico con tu contraseña le vas a dar clic a iniciar la sesión o entrar y te va a mostrar la página de inicio de youtube no luego vas a entrar a la parte superior derecha de la página de youtube clic y vas a entrar a la redigita que dice configuración de youtube no clic y vas a ir a ver funciones adicionales y luego vas a ir a gestor de vídeos luego de gestor de vídeos vas a acceder por ejemplo a ver qué vídeo deseo descargar no yo por ejemplo deseo descargar este vídeo que dice cómo ocultar mi lista de amigos en facebook no simplemente clic al costar de editar y lo va a descargar en versión mp4 que es una versión más liviana en cuanto al peso clic en descargar y automáticamente me va a descargar mi vídeo no en versión mp4 que es una versión para que lo puedas ver el vídeo y para que lo puedas escuchar en cualquier dispositivo móvil no sea un smartphone iphone etcétera como puedes observar aquí está descargando el vídeo es una opción muy recomendada yo te recomiendo que siempre hagas un backup de tus vídeos porque hay personas que cuando suben un vídeo a youtube simplemente eliminan el vídeo y ya no tienen cómo hacer un respaldo en este caso esta opción que te da youtube es muy buena para que puedas acceder a tu lista de vídeos no aquí puedes observar que ya lo ha descargado entro a mi panel y puedo ver que ya está mi vídeo que dice cómo ocultar mi lista de amigos en facebook no doble clic y aquí está el vídeo de cómo ocultar mi lista de amigos que se encuentra en mi canal de youtube ya descargado como respaldo no como te comento es una opción muy buena te recomiendo que la realices así que eso es todo por el vídeo tutorial espero que te ha sido de mucha utilidad si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle un like al vídeo una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más contenido que te pueda ayudar a hacer crecer tu negocio si eres un emprendedor o al aprendizaje de la sermiente de tecnología de la información para la enseñanza a tus alumnos bueno eso es todo por el vídeo tutorial no te olvides suscribirte al canal es completamente gratis no nos vemos hasta el siguiente vídeo tutorial un fuerte abrazo y no te olvides de darle like al vídeo y compartirlo en tus redes sociales un fuerte abrazo nos vemos hasta el siguiente vídeo tutorial